Hola, Nicolás. Bueno, te quería avisar que voy a dejar tus cosas en tu bolsa con Carlos. Cuando quieras pasar a buscarlas, pasás. Espero que estés bien. Un beso. Chau. ¿Todo bien? No. Aprendí a esconder y si bien nunca lloro igual que a mí me pierdo más. Quería contarte que tomé una decisión que voy a estar sola por dos o tres años. No sé. ¿Cómo te llamás? Soledad. Soledad. ¿Es la que nos une? Es mi nombre, Soledad. No, sí, sí. No es un chiste. Ah. ¿Nico? ¿Cardiólogo hay? Sí, pero primero te tiene que ver un clínico. ¿Y si me da un infarto ahora? Nico, eh... Yo no, no, no. Estoy... Ahora estoy ocupada. No quiero que hablemos ahora. Hola. ¿Qué haces acá? Quería verte. ¿Ya pasó? Está pasando. Tengo que aprender a estar sola. ¿Ok? Me quiero permitir esa experiencia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Se conocen? Sí. Sí, un poco, pero nos conocemos. ¿Seguís vos? No, no, no. Atendelo. No, perdón. Yo preferiría que me atiendas vos. ¿Corre a soledad? No, no. Por acá. Disculpa, eh, me está llamando un médico. Golpeame y acariciame. Golpeame y acariciame.